Música, felicidades para la princesita Maricruz Pérez Mozo que hoy está cumpliendo años hasta San Juanito Tetlo, un saludo especial Escúchalo, báilalo, gózalo Sabroso Escúchalo, báilalo, gózalo Los chocopoderosos en el cielo Escúchalo, báilalo, gózalo Así es, el más poderoso Cumbia, 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 cumbia El más amarillo, el hombro, el hombro Sabroso, báilalo, gózalo, gózalo En Tijuana, puro, famosa La biblia, gózalo Escúchalo, báilalo, gózalo Y la poderosa Camila Cómo la bailo hoy Ahí Súlta, súlta Échamelo, comadre, por favor Súlta, súlta Ahí, ahí Cumbia, cumbia, cumbia Un saludo especial Para mi hermosa Hortensa Para Enrique De parte de Jenny Chulo Porque me gusta confiar Las mujeres en mi mundo Sabroso Ahí viene el verde de tus ojos Para mi hermosa Elizabeth Hasta el verde Ya lo famoso Dice Báilalo Sabroso Escúchalo Cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Y se reparto te ver El más poderoso Hazme famoso Cumbia, cumbia Para mi amor estrellita La pequeña Nelly Cumbia, cumbia, cumbia Escúchalo El más poderoso Báilalo Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Ya me dicen Poyerudo Porque me gusta Loquiar Para mujeres Sabroso Porque tienen Hecho de sabor Cumbia Cumbia, cumbia Cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia Y publicamos Marcando la diferencia El más poderoso Y vamos a bailar Y vamos a gozar Y vamos a bailar Y vamos a chupar Suéltalo Ssa, sa, sa, sa Ssa, sa El más poderoso Suéltalo, mi amor, suéltalo Y luego te jade, chile Sólo, papi, upia Así, así, así Ahí, 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 ahí Que llora el acordeón Para Shari Martínez Para Mario Tica Ahí Martínez y Malbrito Esta noche con Famoso Desde el kilómetro 79 Ahí, ahí, ahí Dice Llegó la familia García Ramos El famoso Balen y el Eddy El Gustavo El famoso Jairis Hacemosito el Bello Siguiente lo voy a hacer más cabrón Escúchalo Tambores Súlpenlo famosos Suéltalo Corre que corre Vuela que vuela Apoyando al mejor de Puebla Para mi pequeñita Jairi Vamos a la verga con El más poderoso Escúchalo Sá 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 Un saludo para mi hermosa Elisa Gilberto Rosalina Para Antonio Se va la cumbia Para todos esos hombres Adictos al sexo sin protección Ahora que Muñoz Te vas a doblar la pata Siempre con el más famoso Siempre con el más famoso Con el mundo que representa Sábelipo El tamal El tamal En una ciudad Desde Filadelfia Que lo salió de mi vieja De la pata De la pata De la pata Ya se va Escúchalo Un saludo para mi amor En botas A San Gavacho Te amo Departen el amor de su vida Hola guapos Hola guapos Para mi famoso chato Hola Hola guapos Hola guapos Que rica rola mis amigos En esta parada En esta parada En esta parada De la pata